Los integrantes del Grupo Unidos por Taxco presentaron seis propuestas al alcalde electo de Taxco, Juan Vega Carranza, a quien le pidieron detener la invasión sistemática de los terrenos de la ex hacienda El Chorrillo, que se localiza en la ciudad de Taxco y en el perímetro de Reserva Ecológica. Fue el presidente del Grupo Unidos por Taxco, Juan Manuel Jaime Zadán, quien extendió las propuestas que hace la organización civil para la siguiente administración municipal. Por ello, presentamos ante usted seis propuestas que consideramos impulsarán a nuestro municipio. Número uno, propuesta legislativa y administrativa para aumentar a la nomenclatura del municipio de Taxco el nombre de José de la Borda y se concrete como Taxco de Alarcón y Borda, en reconocimiento a quien es el mayor benefactor de Taxco y artífice de la joya colonial de Santa Prisca y San Sebastián. Segunda, intervención de su gobierno para impedir la invasión sistemática de los terrenos de la hacienda El Chorrillo. De tal manera que ahora como grupo entregaron el documento al siguiente gobierno municipal en la que se establecen las necesidades de los integrantes a favor de Taxco. RTG Noticias, Raimundo Ruiz. Gracias.